Estás viendo un partidazo Y no es uno más ni uno menos Sino que uno del Máster de Torino en la cuarta categoría Donde Esteban Ravier Lo está superando A Fernando Rojas de momento Set adentro de la bolsa Y pelea Por seguir adelante en este Segundo set Gana 1-0 El punto de recién fue Realmente Muy bueno Lastima esa Esa bola sí que no No la esperaba nadie Pero lo de recién fue completo Revés de drive Buen approach Y una definición en la red Una volea exquisita Ahí va A jugar con el segundo Apura sobre el revés Y está jugando Como si el revés lo tuviera Natural Para él que es Diestro Recordemos que Esteban con su surra Le cambia el orden de juego a Fer Y eso lo está complicando Así todo Tuvo una muy buena definición en la red La fue a buscar Y tiene la chance ahora de Ganar su saque 40-30 No puedes esperar menos De este match Uno igual es el tanteador Va a servir Esteban entonces Y juega nomás Buen primero Sacado firme Sacado fuerte Lástima que En el drive Arriesga además Le pierde un poco la vista A la pelota Y le da un puntito gratis Esteban En un momento Clave del partido Uno igual es Necesita de su servicio Para mantener La ventaja El primero de nuevo conecta bien Y la bola que se va Reabierto 30-0 Bueno el primero Lástima 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 Bueno Seguí Seguí acá en circuitotenis.com Y te enterás de todos Los enlaces de este Master de Torino 2023 ¡Gracias!